¿Qué es el problema de las autoridades indígenas? ¿Qué es el problema de las autoridades indígenas? Hay adultos dentro de ellos porque los menores de edad andan sin capuchas ni nada. Los adultos andan tapados, que son los que terminan revisándolos a uno. Entonces aquí es claro que saben quiénes son y que es muy fácil de identificar. Entonces sí, aquí tenemos que buscar la forma de judicializar y entregar a esos indígenas adultos que están utilizando niños para que salgan a hacer estos robos. Porque vuelvo y pregunto, nosotros nos detuvimos. ¿Usted se imagina donde otra persona, su reacción sea diferente y decida echarles el carro encima? Aquí después no vamos a estar hablando sobre los hurtos que están haciendo, sino seguramente vamos a estar hablando sobre la muerte de unos niños indígenas. Y después esto se va a complicar. Entonces aquí sí tenemos que buscar la forma de que estos jóvenes o bien sean juzgados por las autoridades indígenas propias o si bien que sean entregadas a las autoridades, porque aquí hay adultos dentro de ese grupo que están utilizando a esos niños.